Bienvenidos a un nuevo video y hoy está conmigo el señor José Sunteso con las motos y vamos a hacer un experimento con la WR, les voy a mostrar que este tablero es de un color turquesa y lo vamos a cambiar a... Listo, acá no se ve nada, absolutamente nada, pero es un color turquesa, es bonito, pero la idea es personalizar la moto El tablero de nuestra Yamaha, de nuestra R6, lo hizo este señor Y también en carros lo podemos hacer, por si les interesa también Uy, qué nota Bueno, y la primera parte del proceso es quitar el tablero, en este caso es muy fácil Estamos criticando la herramienta de Julián, porque José me dice que es terriblemente horrible y yo le digo, sí, es que es muy fea, esa no es mi herramienta No es mentira Julián, esto no es cierto, yo no estoy criticando nada de esta herramienta barata, tranquilo Herramienta barata, asquerosa, le faltó Hay que bajar medio carenaje para hacerlo Se ve R600 súper complicado Y listo, dos tornillitos Acá sí ya yo nunca me he metido en el tablero Nos saltamos aquí y listo Preguntas frecuentes que me hacen, que si la moto pierde garantía cuando se hace esto Cuando está en un tema de garantía, sí, obviamente porque es una modificación Y es una modificación electrónica, entonces sí puede que pierda la garantía, que es recomendable que se haga cuando la moto no tiene garantía Igual forma el proceso que nosotros hacemos, lo hacemos con mucha técnica, con herramientas especiales, entonces pues no hay riesgos Y no cualquier persona lo puede hacer Exacto O sea, no se deje echar cuento que el mecánico de la esquina se lo hace Voy a dejarle las redes de José para que ustedes vean el trabajo que él ha hecho previamente ¿Y al tablero se le mete el agua? No, cuando nosotros lo destapamos le hacemos un proceso Se ajusta el empaque nuevamente, se le hace un mantenimiento preventivo, se limpia Y vuelve y se ajusta para que no quede con fugas de agua No le ingrese agua, perdón Porque no, ha pasado, he abierto tableros y tiene agua internamente Sí, es verdad Entonces se le hace un mantenimiento preventivo y pues para que dure Pero de igual forma eso es algo que debería hacerse cada dos años en un tablero Porque pues los sellos por el calor y el clima van perdiendo su función Y digamos, yo tengo otra pregunta Hay personas que yo he conocido que se les mete el agua y la moto ya no tiene garantía Y quieren de pronto hacerle un mantenimiento ¿Eso tú también lo haces? Todo lo hacemos, todo lo que sea electrónica de la moto se le hace todo Yo por ejemplo, aún hace también hicimos el cableado entero nuevo He reparado tableros que no marcan la velocidad, que los testigos Lo único que no se puede reparar es cuando se parte el LCD Y digamos, tú así en el mercado negro de los tableros y tacómetros bajas el kilometraje? No, jamás No hago ese tipo de modificación ¿Eso es ético pero se puede hacer? No es ético Eso, no es ético, perdón No, no es ético Es posible pero nosotros no lo hacemos Y obviamente es algo ¿Y qué tan fácil es bajar el kilometraje? O sea, ¿qué tan fácil? O sea, ¿cómo yo voy a comprar una moto? ¿Y qué tan fácil es saber si ya le bajaron el kilometraje a esa vaina? Entonces tienes que hacerle un peritaje Porque es que el tablero te puede decir 10 mil kilómetros Pero digamos que la culata o la admisión de la moto O la compresión O la compresión No da ese uso Pero entonces es un dato importante Porque ustedes pueden comprar una moto y tiene más kilometraje Yo el dato que les doy siempre es háganle un peritaje a la moto Independiente si tiene 2 mil kilómetros o 100 mil O sea, lo que te va a decir la verdad es el peritaje Otra pregunta que le hacen mucho es si afecta el sistema eléctrico si corta cables Para nada, no afecta nada el sistema eléctrico Y pues ahí está en parte del proceso de dar cuenta que Para ser para empleados soldaduras internet O sea, una estación de soldadura Y hay unas temperaturas predeterminadas Para no afectar nada de la tarjeta Y que quede tipo original Listo Salió Súper fácil Parece como un radio viejo de carro En esta parte que va a venir del video Van a ver a José armando el tablero La idea inicial era hacer el tablero acá en mi casa Pero resulta que es un tablero que viene sellado Por lo que estas motos están en contacto con tanta agua, barro Así que le toca meterlo en un horno Y literal abrirlo con calor Para como derretir el pegante que tiene Así que acá no lo podemos hacer Pero acá les traigo el proceso que hizo José ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de tres días de espera Porque tocó ahí hacer unas cositas Con el tacómetro, tablero ¿Cómo más se le dice? Velocímetro Velocímetro Panel de instrumentos Eso, panel de instrumentos Ya les voy a mostrar cómo quedó Bueno, quería contarte que el tablero se destapó Nosotros lo destapamos en un horno especial Que derrite el pegante Como te puedes dar cuenta El tablero no queda con ninguna marca Se pega nuevamente con un pegante especial Y se le hace una película de sellado Como te dije Este tablero no trae tornillos Porque es un tablero que es más robusto Entonces precisamente nos traemos Otros tornillos para andar en agua, barro Nos traen tornillos para que no se dañen ¿Visto? Miren cómo quedó de bacano Creo que en el video no se ve como el color real No se ve muy bien Pero sí Pero en vivo y en directo El fondo se ve morado una nota José lo invirtió Muy bacano Muy chévere Vean que no dañan como el tablero La estructura Y pues en esta moto es demasiado fácil Se ve muy, muy, muy bacano Porque el otro ni siquiera se nota O sea, la luz del otro como que ya al pasar el tiempo y el sol Eso pasa ¿Qué pasa? Ese tipo de tecnología que trae este tablero Es como los bombillos fluorescentes Entonces con el tiempo va perdiendo intensidad ¿Listo? Entonces claro Cosa que no pasa con el letro Yo ya prendía la moto y no se notaba nada A menos de que fuera súper de noche Exacto Esto se ve y estamos en el día Y se ve bacano Yo creo que pongámoslo y la sacamos A ver cómo se ve en el sol Es que en la cámara lastima que no se ve tan bien No, no, aunque yo creo que sí Ahí se pueden ver cómo los visitos Pero se ve una nota Y si le quito este papel ¿No hay baile? ¿Quítaselo? Es que a mí me estresa, digamos, el televisor, el celular Que se impactó el día de ahí Dos años Estamos estrenando el tablero Uy, se está re pegando Estrenando 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 Sí, claro, sí se ve Cambia mucho Bueno, listo Espero que les haya gustado mucho Este cambio que le hicimos a la moto Bueno, que le hice Porque yo no hice nada en absoluto Quedó muy bacano Voy a dejar las redes de José acá Lo pueden contactar en el Instagram Y en el WhatsApp Me encantó el trabajo Me hubiera gustado haber conocido Este proceso antes Para hacerle a mis motos Y bueno, este proceso Más o menos Arranca desde 100 mil pesos Acá se los voy a poner en dólares Para si están como curiosos De cuánto vale para su moto O lo van a hacer en sus motos Contacten a José Vale, sí Cualquier cosa que necesiten Arrancamos desde 100 mil pesos en adelante Dependiendo de lo que necesiten También hago la reparación de los tacómetros Revisión, mantenimiento Y todo lo que tenga que ver con electrónica en motos Reprogramación de algunas EQs ya también Entonces lo estamos haciendo ¿Listo? Es un teso Acuérdense que en este canal Solamente ponemos cosas bacanas Que nos sirvan Y muy bacano Acá les voy a dejar una tomita de nuevo De mi tablero Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!